¡Hola! Buenas tardes a todos Buenas tardes a todas Un abrazo muy fuerte desde el Gardín del Bonsai de Antonio Ruiz Si lo enterais que es de Antonio Ruiz No hacerme caza, por Dios Bueno, a ver eso también ya eran los dos laureles He actualizado los laureles los hemos los he desalambrado también porque tenían alambre algunos alambres y los he podado los he despuntado todos la poda verde de verano los laureles ¿Por qué? He visto que uno los he arreglado hoy porque justo mañana pues como voy al mercadillo Ah, o sea, había enterado que voy al mercadillo los sábados al mercadillo de Zonbugadellas Zonbugadellas de Calviá algunos han preguntado ¿Dónde es? ¿Qué mercadillo? ¿Dónde está? ¿En qué mercadillo está? y y pues el mercadillo Zonbugadellas de Calviá Calviá y bueno quiero decir ahora he estado desalambrado después de los laureles cuando no se me va por los laureles me he puesto a desalambrarlo ¿Eh? ya está todo desalambrado me queda solamente esta rama de aquí esta rama de abajo bueno, esta rama de abajo es la rama baja que tiene porque no hay más rama bueno, hay más, hay algunas ramitas por ahí y y yo digo ahora pues acabo de comer ahora mismo me he ido a comer eh antes de que me enfríe de enfriarme digo no voy a permitir que me pueda enfriar y luego no pues calentito calentito he terminado de comer comer corriendo y me he salido otra vez para afuera para terminar de desalambrar esta ramita y ahora darle también un despunte o darle un poquito y porque este me lo voy a llevar también al mercadillo esta tarde también aquí no, ahí ya tampoco me lo voy a llevar lo voy a cargar bueno, tengo que cargar la fornita hasta noche la dejo cargada porque por la mañana me tengo que ir temprano entonces no me puedo cargar por la mañana por la mañana la fornita la dejo cargada y por la mañana pues por poco pues claro solo me levanto y salgo corriendo me tomo el café y salgo corriendo y salgo corriendo y entonces digo quiero dejar esto de a mí lo voy a terminar desalambrar 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 y podarlo un poquito este no lo voy a podar mucho simplemente despuntar un poquito las ramas porque va ahí también para el mercadillo también para llevar algunos nuevos también para no llevar estamos siempre los mismos pues cambiamos llevaré un par de un par de ellos nuevos vamos cambiando para que haya novedad se vea al otro arbolito nuevo y bueno y reponer los que vendemos uno dos tres cuatro lo que sea vendemos pues el sábado siguiente pues lo reponemos llevamos pues otro dos o tres nuevos más los que hemos llevado para adelante hasta que vendamos y lo voy a arreglar ahora mismo porque si lo dejo y luego tengo que hacerlo por la tarde me da más pereza luego ya porque como digo ya me tengo que poner a cargar la furgoneta luego y bueno voy a poner a cargar voy a poner a cargar ya por la noche tarde noche ya para que no estén mucho tiempo tampoco metidos en la furgoneta ya por la noche y bueno este es el calistémum ustedes lo he dicho el calistémum nombre común nombre común que le ponen muchos de ellos le llaman el fregabazo el fregabazo porque son los pompones unos pompones rojos pero es un hombre científico real es el calistémum y como solamente ya he dejado esta rama digo para después de comer pues lo termino y ya lo dejo preparado y esta tarde ya pues a la furgoneta a ver si hay para llevar variedad también para llevar solo pues si llevamos 10 o 12 pues podemos llevar 10 o 12 diferentes también de cada especie uno o de cada especie dos por ejemplo así hay más variedad así hay más variedad así hay más variedad incluso me está me estáis pidiendo me estáis pidiendo que vendas que vendas online también que por envío que haga envío que los envíes yo digo para mí ya me gustaría eh yo estoy encantado de la vida de hacerlo porque quien mejor que vosotros pues os lo mereceis más que nadie todos mis seguidores me gustaría que todos aquellos que están siguiendo los vídeos el vídeo y eso y a la mejor se enamora de un árbol le gusta un árbol para decir oye para mí este árbol me encanta a ver pues yo me gustaría me gustaría comprarlo que tal pero claro pero ahí está el problema yo sé no es tampoco muy complicado pero lo que es complicado es es que yo no no tengo tiempo para ya para nada eh por esto es que quiero quitar también ya unos pocos para no tener que estar tan ataleado porque siempre solamente ahora en verano pues para regar siempre tienes que contar por lo menos ahora una hora para regar eh en verano cada día para regar para regar más de 200 bueno más de 200 no pero ya 300 entre plantones y esta caca hay aquí un montón también y entre proyectos y bonsai bonsai y y proyectitos nuevos de semillas bueno para regar hay que regar cada día ahora en verano y y claro como mínimo pues una hora si regamos un poquito eh por encima porque están un poco húmedos que no estén muy muy secos por ejemplo pues tardamos más de media hora media hora eh por ejemplo 40 minutos y si están muy secos muy secos por qué por ejemplo ahora está pegando el sol muy fuerte muy fuerte están haciendo un día un día hoy hace un día de calor terrible también y llevamos ya una hora una semana que están haciendo mucho 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 calor mucho calor y al mismo tiempo con un poquito de aire aire que es un poquito caliente el aire caliente y resulta que este aire lo que hace es secar mucho más el sustrato eh pues seca el sustrato una barbaridad y entonces que hay que hacer pues regar cada vez más hay que regar cada día cada día hay que regar porque el día que nos hace mucho calor mucho calor hace aire y el viento reseca mucho sustrato más que el sol y entonces claro tengo un trabajazo enorme tengo mucho trabajo mucho trabajo y la cosa de tener que enviar tener que enviar árboles pues para mí es un problema un problema porque yo no estoy solo no tengo que hacer una mano porque todos están trabajando todos vamos a trabajar no siempre trabajan eh es decir que y con el trabajo que tengo entre arreglar árboles entre regar regar arreglar eh ahora macetas que tengo que hacer unas pocas macetas también ahora tengo que hacer unas cuantas macetas voy a empezar esta semana que viene voy a empezar a hacer unas cuantas macetas de macetas ya también quiere decir que es que no no se acaba nunca el trabajo entonces el problema está no es que yo no quiera eh nada más me gustaría ya lo sabéis que me encantaría además lo digo y orgullosamente lo digo que me gustaría hacerlo eh ¿eh? y que uno de los bonsai pues claro si algún seguidor quiere mío quiere un arbolito ¿por qué? lo está viendo lo está siguiendo y tal y pues a mí me interesaría este árbol pues a mí me encantaría me encantaría que se lo llevara y vosotros ¿eh? antes que por ejemplo me vaya a ir a un mercado y viene uno y se lleva un árbol se lleva dos se lleva yo no les conozco siquiera no 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 son seguidores pero otros no no les conozco y venido hay algunos hermanos y yo si yo sigo tus vídeos Antonio Antonio yo veo tus tutoriales los veo todos yo te sigo el otro día una chica yo sigo tus tus vídeos Antonio yo te sigo los veo casi todo y todo pues bueno a mí esto me encanta me encanta me encanta claro y pero el problema este es el problema el problema es el tiempo ¿de dónde saco yo tiempo? me metería en un jaleo grandísimo el problema el problema está en el que tienes que embalar el embalar los árboles hay que embalarlos muy bien muy bien embalado en cajas en claro y esto requiere tiempo requiere requiere mucho tiempo y yo sé que vendería vendería tres veces más o cuatro veces más que yendo al mercadillo ahí porque el mercado hay gente que no son gente de bonsai es decir para que si yo vendo en la red me acuerdo una tienda online por ejemplo pues estoy segurísimo que que iba a vender bastante porque se trata va dirigido al mundo del bonsai a todos los aficionados del bonsai entonces claro se venden mucho más ¿eh? pero claro si yo me quisiera dedicar a eso a vender pues claro sí lo haría y estaría encantado de la vida pero como lo que quiero es despejar un poco el jardín pues digo a ver si aquí mismo lo puedo sacar que si no me meto en tal semejante follón por lo que se trata de de eso que es que hay que embalarlos todos muy bien embalados todos luego tengo bonsais que pesan mucho mucho peso pues entre la maceta 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 grande sustrato y pues el bonsai llega a pesar ¿eh? pesan no son bonsais como unos bonsais de estos pequeñitos por ejemplo de estos comerciales que venden en las grandes superficies y en las tiendas de bonsais que son bonsais pequeñitos macetitas muy pequeñitas que es muy fácil de embalar y de enviar ¿eh? los dos bonsais pesan mucho son muy pesados y tal pues se encarece mucho el envío el transporte se encarece mucho y además el embalaje tiene un embalaje pues ya más más salvaje que en vez de un arbolito en una cajita pequeñita y y llega al destino estupendamente hay que los dos bonsais pocos más grandes este no pesa no tendría problema para para enviar porque este pesa kilos y medio dos dos kilos ¿eh? claro esto si se mete en una cajita se poda bien podadito para para asicarlo un poquito y pues no costaría pues embalarlo un embalaje muy fuerte muy fuerte una pena pues que era una buena rama pero bueno casi no hagan la cefina vale un par de toconcitos tengo la tijera mala ¿eh? la otra 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 la buena la he metido en la en la mochila para llevármela así que si si escucháis decir ay es que me pegó un peliculo bueno pues este es el problema de de los envíos pues de tener lo que enviar y y vender online porque para mí uff sería sería terrible la realidad ya sería el no parar ya no parar ya sería imposible casi por eso es que no lo hago yo entiendo a vosotros yo entiendo a vosotros que claro que decís joder que nosotros le vamos a dar eso porque queremos un arbolito podríamos tener la oportunidad de como los que están aquí por ejemplo que tienen la oportunidad de de ir al mercadillo de ir al mercadillo y buscarlo si alguien quiere un mosaic pues va al mercadillo y busca a vosotros claro que está fuera lejos está en otra provincia pues en otro país y está pues no tiene la oportunidad de de poder y yo la verdad es que lo siento un montón lo siento mucho de verdad porque ya me gustaría que pero y bueno lo que he dicho antes de 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 con mucho peso podría hacer también que lo he estado pensando lo he estado pensando y digo digo pues a lo mejor no es tampoco tan tan difícil eh de 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 hacerlo recuerdo que por ejemplo vender los bonsais en en el cepillón el cepillón sin tiesto dejarle el mínimo de sustrato posible arreglando las raíces bien arregladito el cepillón retirarle toda la tierra suelta toda el cepillón ya recortadito solamente para plantar las raíces bien ya arregladito solo para plantar en el cepillón esto evita mucho tiempo ahorra mucho tiempo ahorra quita mucho peso para el embalaje y y igual podría ser posible esto igual podría ser posible venderlo en el cepillón con el cepillón bien resguardado bien arregladito el cepillón solamente para sacar de la caja y plantar eh con su poquito de sustrato puesto sustrato que mantenga un poquito humedad para el aguante el transporte y tal igual con un poco de de plástico de plástico eh fil de este de de envolver pues este es muy bueno es buenísimo eso para para proteger el cepillón pues claro se le pone el fil se le pega un regado un regado al cepillón un regado le pongo el fil le enrollo el fil abajo donde el cepillón no pueda desbaratarse y no pueda muy bien anclado dentro de la cajita irían bien anclado y entonces evitaríamos ya el peso eh y el árbol bien podado también dejarlo ir llevarlo bien preparado ya mandarlo ya preparado con una buena poda eh para claro si tocamos la raíz tocamos temipopa entonces reducimos reducimos la copa reducimos el cepillón protegemos el cepillón muy bien lo embalamos y eso no pesa nada eh toma una cajita que no sea muy grande y y evitamos ese peso que encarece mucho luego también eh el transporte y así quizá quizá a lo mejor podría y casi que es incluso hasta mejor incluso que llevarlo con tiestos porque con tiestos de momento que pesan mucho los ciertos pesan pegan más golpes para el transporte es un poquito más complicado también para pesar más las cajas a lo mejor una caja que se cae que la tira se rompe eh bueno yo para mí es un es complicado un poquito complicado un poquito complicado estas ramitas estas se las voy a quitar son muy jóvenes iba a dejar una rama aquí para mantener para continuar pero no las voy a quitar que se quede el árbol aquí arriba y pues quizá pues quizá quizá vendiéndolos en cepellón en cepellón sin maceta además más barato el árbol también claro a no llevar maceta pues más barato también porque ahorramos la maceta que se la pone en destino se la pone el que lo compre y sería una buena una buena acción yo creo que podría así sí igual podría ser bueno yo no sé lo que voy a hacer lo tengo que mirar esto tengo que mirar y hablarlo y a ver si yo creo que porque sería posible porque sé que hay gente que lo hacen bueno sé que hay gente hay jardineros que lo hacen jardineros que hacen venden plantas en cepellón claro vender la planta en cepellón no quiere decir que la planta sea sea peor o sea mejor o peor vender en cepellón es simplemente es la misma planta simplemente eso se ahorra el peso el transporte en el transporte ahorra dinero en macetas también bueno el que el que el que lo compra tiene que ponerle luego la maceta por lo tanto le salen más o menos igual así que se vende un poco más barato el árbol y hay gente que tiene macetas tienen ya macetas no tienen ni siquiera que comprarlas a ver aquí una vez está caída para abajo y el alambre no la he hecho nada porque estaba torcida para abajo y se ha quedado torcida lo que voy a hacer es quitarla también esta no quitarla no cortarla por aquí así y dejarla que que vuelva a brotar por ahí otra vez alambra aquí otra vez alambra aquí podría haber alambra otra vez en vez de quitarla podría haber quitarla entera yo creo que debería de volver a alambra otra vez esta ramita que están que están mal colocada pues alambrarla con el alambrito y venderlo ya con el alambrito con el alambra con el alambra con el alambra y 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 Gracias. 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 con la fonda, ya se quedan, esta es una pera que aún es muy larga la de lápices, y no tenemos por detrás, esta, adiós, ya está roto esta, estaba rota ya, que tenía una presidencia puesta aquí, una brida, se le ha quitado la brida, y ahora esta sin alambre, está obligada y está pegado, pero todavía tiene, todavía se mantiene, y tiene un trozo de corteza, que yo creo que se va a mantener viva. Gracias. 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 Un abrazo. Hasta mañana.